Que se escuchen los aplausos mi gente bonita Que se escuchen los aplausos Que se vean que estamos contentos en esta tarde Esta bonita costumbre de nuestro pueblo de Santa María Yosoyoa Buenavista y su bonita gente Vámonos con el baile del guajolote Que esta es la costumbre de Yosoyoa Compadre que no se puede perder Bonita tradición tenemos aquí en Yosoyoa Compadre, vámonos con esto que dice El baile del guajolote Vamos a sacoscarle ¡Abre ese aplauso, ese aplauso que se escuche! ¡Abre ese aplauso que se escuche! Vamos a acompañar, vamos a acompañar a los padrinos ¡Todos a la pista, todos a la pista! ¡Que se vean la mierda, que se vean la mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, mi gente bonita! ¡Vamos, vamos, mi gente bonita! ¡Vamos, vamos, mi gente bonita! Esta es la bonita tradición de Santa María, yo soy yo, hay tus agencias Buenavista, yo soy yo, hay su gente Queremos la fila, queremos la fila más grande ¿Será que estamos contentos? Báilale, báilale, que gente bonita Bonita costumbre, bonita tradición Que se construye y que se conserva A ver, los que no estamos bailando, los que no estamos bailando Regalen este aplauso para los padrinos Abre los pañuelos, arriba, los pañuelos, arriba Que se vea, que se vea que estamos contentos A ver, que se vea los pañuelos, arriba, que se vea los pañuelos ¡Gracias! 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 Yo soy yo, hay sus costumbres Bonita tradición Báilale, báilale mi gente bonita A ver que se escuche esta bulla, que se escuche A ver que se escuche esta bulla, que se escuche esta bulla A ver que se escuche esta bulla, que se escuche esta bulla A ver que se escuche esta bulla, que se escuche esta bulla A ver que se escuche esta bulla, que se escuche esta bulla Báilale, báilale, báilale Música A ver que se escuche esta bulla, que se escuche esta bulla Música 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 Música